Con acción de gracias en celebración eucarística se inició la ceremonia protocolar de apertura del año judicial 2015 en la Corte Superior de Justicia de Ancash con participación plena de magistrados, trabajadores y autoridades provinciales, notándose la ausencia de representantes del gobierno regional de Ancash. Posteriormente se procedió al izamiento del pabellón nacional y la bandera del Poder Judicial y luego dar pase al discurso memoria del presidente saliente Edín Campos Barranzuela en un discurso largo y tedioso, dio cuenta de lo actuado en su gestión de dos años, resaltando las mejoras en infraestructura y remodelación de los juzgados provinciales y en la sede central de la Corte Superior de Justicia de Ancash. ... iluminación del hall y el patio central de nuestra Corte Superior que ahora luce con un mejor rostro. Hemos cambiado el piso del patio central de nuestra Corte Superior, se ha realizado el mantenimiento con intervención de pintado de la fachada principal de nuestra sede, así como también hemos acondicionado casi todas las salas de audiencia del Código Procesal Penal, tanto de Guaraz como de las diversas provincias, como por ejemplo el de Ciguas, el de Recuay, que hemos acondicionado así como también los diversos órganos jurisdiccionales de la provincia de Guaraz, Abraham Melquiades Vilches Castro. Luego se procedió a la juramentación de Abraham Vilches Castro como presidente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, periodo 2015-2016, electo por mayoría absoluta. ...juro por Dios cumplir fielmente los deberes del cargo que se me ha conferido. ...si así lo hicieres, que Dios os premie, de lo contrario os lo demando. En su discurso de orden, Vilches Castro manifestó que asume el cargo dentro de una coyuntura política bastante difícil, comprometiéndose en recuperar la confianza y credibilidad en la población, afrontando severamente los actos de corrupción que se pudieran encontrar. En una realidad de esta magnitud, asumo la conducción de nuestra injusticia, jurando ante Dios y ante nuestro pueblo mantener el comportamiento que siempre adopté, distinguido por una línea inquebrantable de biodiversidad, trabajo y observancia de la ley, exigible a cada uno de los magistrados y trabajadores de este Distrito Judicial. Placer y hambre de justicia manifiestan y resaltada por la población y quienes se hacen sus representantes, tengo la convicción que no será saciada sin su participación inmediata y directa, con actos ciudadanos meditados conscientemente y ejercidos dentro de sus límites de respeto de los derechos ajenos. La obligación respecto a la detección y seguimiento de actos de corrupción será cumplida con energía y perseverancia, haciendo seguimiento e impulsando los procedimientos ante los magistrados encargados de esta función. Asimismo anunció que a partir de la fecha está prohibido el movimiento de personal de las dependencias descentralizadas y buscará que los juzgados transitorios continúen su función y se logre su instauración definitiva. Vestionar el aprobo de funcionamiento de todos los juzgados transitorios a nivel de todo el Distrito Judicial y en su oportunidad transformar los foros que resulten meses años. Gracias. 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 Gracias.